Gente de Limavada, estamos acá en el Igna de Miraflores, donde se está realizando la obra Amistades con Derecho a Rosé. Vamos a entrevistar a los actores. Gente, estamos con Naide Cáceres, ¿cómo están? Muy bien, aquí en los preparativos, ya el 14 es el estreno y como comprenderán estamos un poquito asustados, pero a la vez contentos para ofrecerles un buen producto. ¿Y los puedes contar un poquito sobre la obra? Claro, claro. Amistades con Derecho a Rosé es una obra, es una comida muy bonita de equivocaciones. Es una familia, es una familia los Amistades, que desean casar a su hija con un pretendiente, con un señor mayor, ¿no? Con un señor mayor. Pero, ¿no sabe lo que...? Esta niña ya tiene un noviecito, un noviecito, pero nadie sabe, sino solamente la tía Doris, ¿no? Entonces, y estamos luchando por eso, ¿no? Que no, que no se case con el señor mayor, sino con el jovencito, ¿no? Y vamos a ver después de cosas que suceden, que no les puedo contar porque tienen que venir a ver la obra. Entonces, se desarrolla pues un mundo lleno de cosas graciosas de los Amish. Por ejemplo, conocer el mundo de los Amish, que es tan interesante, pero a la vez es... A mí no me gustaría vivir así. No, figúrate, desligarse de todo, ¿no? De las cosas modernas, del celular, del televisor, de todo. La comunicación. La comunicación, porque ellos son, pues, son agricultores, ¿no? Generalmente. Y, pero sí, cuando llegan a una edad, por ejemplo, los jovencitos que llegan a los 16 años, ellos ya pueden decidir si se quedan ahí o se van. Esa es la cosa, ¿no? Se puede, pero ya es la voluntad de ellos. Hola, estamos con Carlos Bañuelos. ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por venir a visitarnos, sí. ¿Qué expectativas tiene para la obra? ¿Ya está por cenarse? Sí. Bueno, siempre que uno hace un proyecto, espera que funcione. Yo, pues, estoy muy confiado en que a la gente le va a ajustar, porque es una comedia de equivocaciones, con muchos gags, con mucho ángel. Los actores proyectan mucho ángel dentro de sus personajes y las situaciones son absolutamente imprevistas. No es algo que uno pueda ir adivinando según va pasando la obra al final. Está muy bien, creo que va a gustar bastante. ¿Y lo podrías contar, sí, brevemente sobre tu personaje? Bueno, yo interpreto dos personajes. Esta obra se trata sobre un hacker informático que ha hackeado, o sea, que ha pirateado las elecciones presidenciales de un país latinoamericano, que se esconde en Lancaster, en una comunidad hamish. Lo chistoso de esto es que él no puede vivir sin la tecnología y, como sabemos, los hamish odian la tecnología. Yo interpreto dos personajes. Uno es el amigo de él, que es un tío muy, este, es un poco sarcástico, extraño, con barbas muy largas. Y el otro es el interés romántico de la novia de mi tío, o sea, el interés romántico de Elliot, ¿no? Que es Frances, o sea, es el triángulo amoroso. Yo soy el sobrino de Elliot y ambos pugnamos por la misma chica, que es Frances. ¿Van a luchar por su amor? Luchar. Luchar al estilo hamish. Ya has visto yo a qué lo voy a retar, ¿verdad? Sí. Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Qué expectativas por la obra? Estoy muy contenta, me estoy divirtiendo un montón y ya quiero estrenar para que todos la vean. Ya no falta nada. No, estrenamos este jueves 14, pasado o mañana. Ya nada. Nada, nada, nada. ¿Y los puedes contar un poquito sobre la obra? Sí, la obra trata de la comunidad hamish, que son estas personas en Estados Unidos mayormente que no usan nada de tecnología, o sea, no tienen electricidad, no usan televisión, no tienen ni siquiera como luz eléctrica, o sea, nada de tecnología, nada, nada. Entonces, eso es muy gracioso y muy importante en la obra porque el personaje de Pedro, Mr. Elliot, él es un adicto a todo ese tema de la informática y la tecnología, entonces él no puede vivir sin eso y le chocó un montón venir a vivir con nosotros. ¿Y los podías contar así brevemente sobre tu personaje? Sí, Frances es una chica hamish de 20 años y es la menor de 16 hermanos. Es súper inocente, súper ingenua, le tiene como mucho miedo a su mamá porque respeta un montón a la autoridad y todo, y a ella la quieren casar con Mr. Elliot, pero ella no quiere porque está enamorada de otro chico. Y también tiene algunos impulsos medio sorpresivos que no los voy a contar para salvar un poco la sorpresa de la obra. Para generar expectativas. Para generar expectativas, sí. Gente, estamos con Pedro Lorte, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Hola, Alba, feliz aquí, ya a puertas de un estreno, siempre hay muervio, hay mucha energía, así es que tenemos muchas ganas de compartirla con la gente que nos visite. Estades con Derecho a Arroz es una creación de Carlitos Bañuelos, el gato, basada en un clásico de las niñas de Moratín, que la tiene ya escrita hace un buen tiempo y la puso con mucho éxito hace unos meses en Madrid, en España, donde él radica. Entonces surgió en él la idea de ponerla en Lima y bueno, nos convocó para el placer de todos nosotros, que es un reto interesantísimo. Y así estamos ahora ya por hacer el estreno de una comedia que en sus tres actos nos da de todo, nos da lecciones de amor, lecciones de vida, de todo un poco. ¿Y cómo ha sido el trabajo con el elenco? Muy simpático, tenemos la experiencia pues de Aide, Aide Cáceres, una dama del Teatro Nacional, Vera, la juventud, las pilas, Carlos, la experiencia también, ya es un actor cuajado y director también. Y yo lo que puedo aportar, entonces hemos hecho un grupo y estamos en un grupo muy bonito, con un objetivo básico que es que todos los que nos visiten salgan contentos. No sé si se conviertan en Amish, pero sí pueden estar contentos con lo que van a ver. Que se diviertan. Que se diviertan, ese es el objetivo. ¿Y los podrías contar brevemente sobre tu personaje? Claro, mira, mi personaje se llama Mr. Elliot, es un hombre maduro que llega a este pueblo Amish por un accidente y por una necesidad de refugio también. Bien, entonces es ya en esta comunidad donde él conoce el amor a través de Frances, que es la hija de una señora que es pues sumamente entrometida. Y entonces al surgir el interés de él por esta niña y casarse con ella y hasta portas de casarse, surgen una serie de enredos, de situaciones que hacen pues que Elliot se las vea difíciles, ¿no? Porque además de estar en un terreno que no es el suyo, tiene que luchar con unos sentimientos que no son fáciles, ¿no? Y no puedo decirte mucho más porque si no ya te voy a vender la idea. Tienen que venir a ver la obra. Sí, queremos que nos acompañen, vamos a estar del 14 de julio, que es muy cerquita allá, hasta el 21 de agosto aquí en el Himna de Miraflores, de jueves a lunes a las 8. ¿Y dónde pueden adquirir las entradas? Estamos en Teleticket, One Metro y también en la tesorería aquí del mismo Himna, así es que oportunidades tenemos para que nos visiten y estemos aquí juntos. Gente, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!